Hola amigos de YouTube, en esta ocasión pues te traigo como luce el mercado central de aquí de Santa Ana, hoy precisamente 31 de diciembre, esperando de que te guste, que lo compartan en tus redes sociales, recuerda que si quieres apoyar este canal por favor no te salten los anuncios y como siempre pues les deseo que pasen un feliz día y hasta la próxima. Relojes a dólar, a dólar los relojes, relojes a dólar, a dólar los relojes. 3x5 ve, 3x5 ve, a la mano ve, 3x5 ve, venga, a la mano ve, 3x5 ve, 3x5 ve, 3x5 ve, 3x5 ve, 3x5 ve, a dólar los relojes. Relojes a dólar, a dólar los relojes. ¡Relojes a dólar! 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 relojes a dólar relojes a dólar no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video